Este es el correo de XL30, los nietos del viejo y su compa Martín de Milicia al Rancho, dice algo así, jale ese viejo Por aquí me miran, por allá nos vamos, todos somos serios, soy muy reservado Números y claves, oyen las frecuencias, el oficial de 30 siempre está en alerta La Sierra de Durango, donde yo fui criado, ahí entre los cerros yo me la he rifado Con mi gente armada me ven coordinando, por aquí salimos, por acá le entramos Tenía 15 años cuando comenzaba, yo no soy tan viejo, tengo 30 y tanto Como fui creciendo, así fue escalando, dándoles pa' arriba, dándoles pa' abajo Ahí en Sinaloa, fueron mis inicios, nunca se me van a olvidar esos años Me batallamos y nos superamos, y fue el Copa 30 y seguimos chambeando Hoy nomás parientes y no soy mentira, aquí seguimos firmes con los firmes Copa Martín Allá por la mancha y allá por el rancho, andamos al tiro también preparados Tenemos apoyo en la organización, andamos de pila la numeración Aquí mis hermanos, son como mi sombra, me miran si llego también si nos vamos Se alarga la noche cuando estoy a gusto, suenan los balazos cuando ando enfiestado Todita la presa, números y letras, a la orden estamos de parar los señores Puro pa' adelante, aquí cero fallas, traigo mucha técnica, tengo mis mañas Ahí le va un saludo, para mi compadre, aquí todo bien, por los cerros nos vamos Se llego la hora, yo dos veintidós, dijo el Copa 30 a la orden señor Ahí le va un saludo, a la orden señor Gracias.